En mi país, desde muy niño sonreír es una acción innata para demostrar que somos felices. Pero, ¿qué pasa cuando sonreír nos avergüenza por la mala estética de nuestros dientes? La sonrisa es una compañera de todos los seres humanos que buscamos cada día forjar nuestro futuro con éxito. Sonreír enriquece el alma y abre puertas. Va más allá de la estética. Cuando sonreír pasa a un último plano porque las caries y la mala salud oral se apodera del 60% y el 80% de niños a nivel mundial, según datos de la Organización Mundial de la Salud. En países como Ecuador, la salud oral es muy limitada. En una gran mayoría de sectores vulnerables es común ver jóvenes sin dientes, con caries y sufrimiento de enfermedades como la gingivitis. Esta, como un mal menor. Emprendí un recorrido por varios sectores de mi país, donde me sorprendió la poca importancia a algo tan básico como cepillar nuestros dientes tres veces al día. Muchas de las respuestas coincidían. Prefiero comer que gastar en una pasta dental. Gracias al doctor Daniel Viteri de la clínica First Dental y a Blendax, pude donar más de 5.000 kits de pastas dentales, cepillos, toallas, vasos y un instructivo educativo. Hemos visto muchos niños que han perdido sus piezas dentales por la mala higiene oral, eso causando problemas articulares, problemas óseos inclusivos. Entonces la recomendación más clara está en la higiene bucal desde temprana edad. Mi misión fue enseñar la importancia de la salud oral y que para el que me importismo, como dice un conocido refrán, la sonrisa es la ventana del alma. El 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 Gracias por ver el video.